Sobrevive en Japón con menos de 10 dólares al día. Desayunamos pan y cafecito en cualquier tienda de conveniencia. Yo recomiendo el Bellon Pan y este cafecito que está buenísimo. Son las 2 pm y vamos al 7-Eleven. Compramos un té que nos dura para todo el día, una botana para el antojo y para comer alguna comida ya frita. La comida del 7-Eleven te llena lo suficiente y sabe muy bien. Esta es una masa con carne y papa frita. Y al final la botana para quitar el antojo. En la noche también vamos a una tienda de conveniencia y compramos bolas de arroz, un pie de manzana para el postre, así se ve una de las bolas de arroz. Esta de aquí tiene atún adentro y esta no está rellena pero tiene una salchicha encima. Cerramos con broche de oro con el pie que tiene bastante manzana adentro y hasta nos sobró un dólar. Si te gustó el video, suscríbete.